A los amigos de Sarkoat hay algo compadre, saludazo A los amigos de Sarkoat que se encuentran pisteando compadre Eso es todo chingón, salve a dice Ayer la vi por la calle, miras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me digo que por ser pobre, es por ser gente corriente Nunca pensó que decidió un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Piensa en regresar conmigo y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Tenía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sin ti ganaste abrazarla y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta, tal vez podía perdonarla Amigos de Salvatma, no vale Amigos de Guajapa, Santiago Ayer se vino a mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Tenía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Ahí quedó, por supuesto Vamos a echarles un popurrí de guapanquitos norteños Después viene exclusivos de Leo